Antorcha TV Periodismo crítico Hola muy buen día, les doy una cordial bienvenida a este espacio informativo Antorcha TV Lo invito a que nos acompañe en los próximos minutos Antorchistas de San Rafael, Veracruz, se manifiestan ante negativas del presidente municipal Delegación Poblana, lista para el decimosegundo torneo nacional de voleibol Ante las negativas del gobierno de Héctor Ragúnez Reyes por resolver demandas de carácter social El antorchismo de San Rafael en el estado de Veracruz mantiene un platón Vamos con nuestra compañera Itzel Miranda que nos tiene la información completa Este 29 y 30 de abril, el movimiento antorchista te invita Al décimo concurso nacional de declamación en el Teatro Esperanza Iris de Villahermosa Tabasco Asiste con tu familia a partir de las 10 de la mañana La entrada es totalmente gratuita Más información en www.antorchacampesina.org.mx A dos días consecutivos del plantón indefinido Que el movimiento antorchista mantiene frente al Palacio Municipal de San Rafael El alcalde Héctor Lagúnez Reyes no ha dado la cara a los antorchistas Quienes exigen al alcalde que cumpla con las obras pendientes del 2016 y las del 2017 Y es que a pesar de que el movimiento antorchista en varias ocasiones buscó audiencia con el alcalde Este se negó Es por ello que estudiantes, campesinos y colonos mantienen el plantón en espera a que el alcalde dé una solución a sus peticiones Pues se tratan de 31 obras de gran importancia para las familias sanrafaelenses Los afectados mencionaron que el alcalde Héctor Lagúnez Reyes no quiere comprometerse con el pueblo Porque está más metido en la cuestión electoral que en la de resolver las necesidades de las familias de San Rafael Destacaron que el movimiento antorchista de San Rafael y del Estado de Veracruz Desplegará una campaña de denuncia por la falta de compromiso del alcalde Héctor Lagúnez Reyes A la par de denunciar que el único interés de la autoridad municipal Es de asegurar y heredar la administración municipal a sus hijos y familiares Dejando en el olvido a las familias que carecen de servicios elementales Por lo que no dejarán el plantón hasta que sus demandas sean resueltas Informó para ATV desde Veracruz, Itzel Miranda En el Estado de México, transportistas se manifestaron en la capital de este estado Para exigir la liberación de unidades retenidas en la carretera Toluca-Atlacomulco Transportistas adheridos al movimiento antorchista provenientes de distintos municipios del Estado de México Se congregaron en las instalaciones de la Policía Federal en la capital mexiquense Para buscar solución sobre la unidad retenida en la caseta El Dorado Toluca-Atlacomulco Por la cual el vehículo fue detenido Misma que el líder antorchista planteó que la concesión no ha sido culpa de los agremiados Sino de la Secretaría de Movilidad y Transporte que no ha querido otorgarla desde hace 15 años Porque nosotros, si bien es cierto, no tenemos concesión No es porque no querramos pagar una concesión Es porque aún el gobierno del Estado no ha podido liberar la forma o el procedimiento de la concesión única En la cual va a descender a cada uno de nosotros a través de una acción El comandante Cruz Ángel dijo que ya no le competía la liberación del vehículo Por lo que ofreció alternativas de solución sobre ese caso Y una propuesta para que en el futuro los transportistas de la organización No sean detenidos por las autoridades federales Vamos a ingresar nuestro padrón El padrón que todos tenemos, bueno que ya tenemos Aquí en las oficinas Que es lo que nos ofrecen poder dar la atención A las unidades que estén en el padrón Y llegaron a detener una unidad Informan aquí o nosotros ya vamos aquí Y revisan nuestro padrón Hay esa posibilidad o más bien de que no la detengan De que la dejen libre Nos van a dar un tiempo para la respuesta que nos dé Gobierno del Estado Y nos ofrecen respetar las unidades que aparezcan en nuestro padrón Previo al decimosegundo torneo nacional de voleibol Que se llevará a cabo este fin de semana La delegación poblana se encuentra lista para esta justa deportiva Con una delegación compuesta por 120 deportistas La Comisión Deportiva Estatal del Movimiento Antorchista Anunció su participación en el decimosegundo torneo nacional de voleibol Que organiza anualmente en la unidad deportiva Antorcha En la Reserva Vergara Tarimoya, Cuarta de Veracruz En conferencia de prensa, Diana Vidal, responsable estatal de la Comisión Deportiva Explicó que la justa deportiva se realizará los días sábado 29 y domingo 30 de abril En las categorías infantil, juvenil A, juvenil B, juvenil C y primera fuerza Esto en ambas ramas, varonil y femenil Este sábado tenemos un fin de semana importante para el antorchismo nacional Ya que este sábado se va a llevar a cabo nuestro decimosegundo torneo nacional En esta disciplina que es el voleibol En esta disciplina, pues por supuesto el Estado de Puebla no podría obviar su participación Y va a estar presente con una delegación alrededor de 120 deportistas Que comprenden en las diferentes categorías que van desde los 9 hasta los 20, 30 años O en la categoría semaprofesional En el caso de las categorías, pues cortamos con 5 categorías Que es la infantil, que son niños que participan Menores de 12 años, que es la sub-12 La juvenil A, que son niños de secundaria Que van a abarcar las edades de 12 a 14 años La llaman también sub-15 Y en la juvenil está la otra categoría La tercera categoría es la juvenil B Que es nuestra categoría de jóvenes de preparatoria En esta también son jóvenes de 15 a 17 años La categoría juvenil C Que son jóvenes también deportistas Menores de 20 años, entre 18 y 20 años Y la primera fuerza, también conocida Nosotros también así le llamamos la semiprofesional Que es edad libre, de los 21 años de adelante Incluso también sea jóvenes que tienen aptitudes más avanzadas Finalmente dijo que este año se celebrará el centenario del voleibol en México Por lo que invitó a la ciudadanía a honrar esta celebración Practicando este deporte Y acercándose a estos eventos que propone el antorchismo nacional Sin ningún fin de lucro Esto ha sido todo por hoy Es un gusto que nos haya acompañado en una emisión más De este espacio informativo Antorcha TV Lo invito a que no se pierda la cobertura especial Del 12º Torneo Nacional de Voleibol Y 10º Encuentro Nacional de Declamación Nos podrá seguir por nuestras diversas redes sociales Nuestro canal de YouTube Y nuestra página de internet www.antorchacampesina.org.mx Por el gusto y atención que tenga Un excelente fin de semana www.antorchacampesina.org.mx www.antorchacampesina.org.mx